¿Qué es el doctor José Joaquín Puello? ¿Qué es el doctor José Joaquín Puello? Bien, gracias, buenos días, gracias por recibirnos. Este fin de semana, los días 26 y 27 de octubre, vamos a tener la primera convención nacional de los auxiliares navales dominicanos. Inauguramos el viernes 26 en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presencia del presidente Medina, y luego posteriormente, entonces habrá un par de discursos bienvenidas por parte mía y de parte del Ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Miguel Vargas, y un cóctel. Al día siguiente es el día más importante. Vamos a tener siete conferencistas, cinco locales y dos internacionales. Iniciamos a las nueve de la mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la intervención de los almirantes Edmundo Félix Pimentel y Miguel Enrique Peña Costa, tratando los inicios de lo que son los auxiliares navales y la relación entre la Armada de la República Dominicana y los auxiliares. Posteriormente vamos a tener una intervención del Ministro de Medio Ambiente, luego de él viene el Ministro de Turismo, luego vamos a tener una intervención de un representante del U.S. Coast Guard de los Estados Unidos, de los auxiliares, luego vamos a tener una intervención de J. Kill, del Grupo Punta Cana, posteriormente vamos a tener un representante del IDAC, que viene de Honduras, un representante del Oasis, que trae el IDAC, y terminamos con el subdirector del COE, el señor Edwin Olivares, que va a tratar el tema de los desastres en la República Dominicana. Y con eso creo que cubrimos todo un día interimportante de intervenciones de diferentes personalidades. Eso no está abierto al público, ¿no? Está abierto al público, sí, señor. Entonces, vamos a repetir el día, hora y lugar. Ok, el 27, que es el día de las conferencias, que es el día más importante, comenzamos a las 9 de la mañana las intervenciones, y terminamos a las 5 de la tarde. Vamos a tener un almuerzo al mediodía, y obviamente en el transcurso de la mañana va a haber un coffee break, pero el almuerzo y coffee break, todo y todo el programa que tenemos de los intervenciones, de los que van a intervenir ese día, es totalmente gratis, abierto al público y a la sociedad. Sábado 27, de octubre. Y inauguramos el 26. El 26 a las 7 de la noche, con la presencia del presidente Medina, pero va a ser un acto relativamente corto, protocolar, realmente. Los auxiliares navales dominicanos, usted mencionó desastres, pero ustedes le dan asistencia al Estado, vamos a decir, con muchas otras acciones que tienen que ver con medio ambiente. La función inclusive de los auxiliares navales dominicanos, que es el tema que se va a tratar ahora durante la convención, es específicamente tratar lo que es los desastres naturales, las catástrofes aéreas, marítimas, y la protección al medio ambiente y al sector turístico. En eso nosotros nos vamos a enfocar en la convención, y ese es nuestro rol como auxiliares navales, esa función. Pero específicamente somos una sombrilla y pertenecemos a la Armada, porque a la Armada lo que hacemos es que le damos un soporte, un apoyo cuando tienen una situación de salvamento y rescate en alta mar. Y ahí es cuando ellos nos llaman a nosotros por vía del Departamento de Operaciones de la Armada, y ahí entonces si necesitan de la intervención de nosotros con nuestras embarcaciones o nuestra unidad aérea, entonces salimos... ¿Y por qué ellos lo pueden necesitar a ustedes si embarcación es lo que ellos tienen? Bueno, porque a veces es bueno, como dicen popularmente, es mejor que cuatro jóvenes más que dos, y si ellos entienden que necesitan de la asistencia de nosotros, si lo entienden, porque ellos siempre son la opción número uno, la opción dos seríamos nosotros en caso de que amerite una intervención. ¿Qué pasa? Yo siempre he dicho que la columna vertebral de nosotros es el ala aérea, y por norma mover un avión nuestro, que nuestros pilotos están entrenados por el U.S. Coast Guard, es más fácil que mover una aeronave de mayor costo. En este caso a veces mover un tucano en la fuerza aérea, y si es un operativo de salvamento o de rescate, o de visualizar un objetivo en el mar, es más fácil utilizar una aeronave. ¿De visualizar náufragos, por ejemplo? Exacto, es más fácil utilizar una aeronave, una de las aeronaves de nosotros. Entonces ellos nos llaman, a través del departamento de operaciones, se ponen en contacto con nosotros, y si tenemos una situación, un naufragio, o tenemos una embarcación que ha salido, un viaje posiblemente puede ser de ilegales, necesitamos que ustedes nos ayuden en esto, nos dan una caja de búsqueda, y nosotros salimos hacia esa caja de búsqueda, no importa el lugar que sea en el país. José Joaquín, ¿y tú qué haces ahí? Yo soy de San Juan de la Maguana, y tú lo sabes, ¿no? Allá no hay mal, pero yo soy marinero. No, yo dirijo la parte de la unidad médica, tenemos muchas unidades, no solamente médicas, unidades de comunicación, unidades de marinería, porque durante todos estos últimos 10 años, hemos estado entrenando a los auxiliares, a los pescadores, a los muchachos que trabajan con los turistas, en los diferentes resorts, simplemente en las cosas del mar, y la razón es que una emergencia en el mar, en la tierra, es una emergencia, en el mar son dos emergencias, tú tienes que luchar contra el mar, en condiciones donde no tienes los equipos que tienes en tierra, entonces tienes que entrenar a los médicos que salen, auxiliar a esos náufragos, o a un herido en el mar, tú tienes que entrenarlo, qué vas a hacer con él, cómo lo vas a revivir, cuáles son las patologías que se dan, y además en las navegaciones muy largas, ocurre de todo, desde un infarto cardíaco, hasta un cálculo renal, entonces les enseñamos cómo tratarlo, qué hacer, pero esencialmente, y esto es algo que yo quiero que la gente entienda perfectamente bien, en el mar, el náufrago, que está sobre un bote, porque el bote principal se le hundió, esa persona puede vivir sin problema, durante 15 días sin comida, ¿cómo? Sí, y 45 días sin agua, lo que quiere decir, que cuando salimos con la armada, a buscar a un náufrago, nosotros tenemos dos, tres semanas para poderlo encontrar, pero todo eso, en base a una tecnología, que tiene que ver con el satélite, de las corrientes, por ejemplo, Uy, si cualquiera de nosotros, se lanza ahora ahí, frente a Guivia, con un chaleco salvavidas, ahí apenas a 500 metros de Guivia, en una hora, sin hacer nada, solamente tranquilo, tú estás a 6 kilómetros de Guivia, por la corriente, eso fue lo que le pasó, al náufrago, en el que desapareció el general Galán Marte, así es, así es, corriente muy fuerte, que lo fue arrastrar, sí, entonces el otro tema, y lo estaban buscando, dicho sea de paso, en la costa, cuando hacía rato que iba a leer, que iban, porque eran cuatro, rescataron a dos, y justamente, a los dos que rescataron, fue, porque, dos voluntarios, creo que eran Franklin Polanco, Ike Tavares, desde una avioneta, ayudando en la búsqueda, fíjate, un voluntario, una avioneta civil, que eso es lo que hacen ustedes, ellos fueron los que los vieron, dieron la coordenada, entonces fueron los rescatados, bueno, precisamente, don Ike fue comodoro nacional, de los auxiliares navales, fue el segundo comodoro nacional, de nosotros, en el periodo, 2012, 2014, y don Franklin Polanco, hoy en día, sigue siendo, el talón de Aquiles, de nosotros, que es el vicecomodoro adjunto, y sigue siendo, un asesor, para nosotros, importantísimo, o sea, y de ahí nace, precisamente, de ese rescate, es cuando se reúnen, en el 2004, el ex embajador, de entonces, el Charles Manate, de los Estados Unidos, don Franklin Polanco, José Antonio Narri, Manuel Enrique Tavares, y entonces, comienzan a crear, de qué manera, podíamos crear, este cuerpo de auxiliares navales, que no solamente, es algo que existe, en República Dominicana, eso existe, en muchos países, Estados Unidos, tiene más de 24 mil, auxiliaristas, que le da un soporte, importantísimo, a la guardia costera, de los Estados Unidos, y de ahí, entonces, nace la idea, y es cuando comienzan, a desarrollar, el tema, y finalmente, en el año 2009, el presidente Fernández, emite el decreto, 887, del 2009, creando lo que es hoy, los auxiliares navales, dominicanos. Porque dos cosas, matan a la gente, en el mar, la gente cree, que es el tiburón, una picu, una morena, no, la gente en el mar, si está sobre un bote, muere, generalmente, de deshidratación, claro, e hipotermia, son las dos causas de muerte, de frío y falta de agua, pero ya, tú estás con un chaleco, salvavida, en el mar, y es un grupo, de cuatro o cinco personas, entonces, nosotros les enseñamos, las técnicas, de sobrevivencia, y las técnicas, son sencillas, lo primero, es amarrarse, nadie puede separarse, y no moverse, porque cada vez, que tú te mueves, pierdes calorías, entonces, es todo el mundo amarrado, porque los, los animales marinos, como los tiburones, no atacan los grupos, amarrados, no, no los atacan, porque nosotros, no somos comida de ellos, ellos no nos ven a nosotros, como su comida, su comida principal, entonces, lo otro, es que cuando ya, tú rescatas a una persona, que ya tiene cuatro, cinco días en el mar, tú tienes entonces, dos acciones que hacer, si está vivo, uno, como lo vas a revivir, entonces, la gente no entiende, que los signos, que tú ves, en un paciente, que nosotros rescatemos, en el mar, y que la gente trata, de acortar, como por ejemplo, el escalofrío, es al revés, mientras más escalofrío, más posibilidad, de salvación, no le quite el escalofrío, déjalo que siga temblando, que eso es lo que le está llevando, sangre al corazón, y a los pulmones, y lo otro es, las causas de muerte, el ciudadano común, le es difícil reconocer, un cadáver, sin embargo, en el mar, con un solo signo, que nosotros les enseñamos, reconocemos, que ese, ese náufrago, está muerto, y es esto, el dedo pulgar, en ángulo recto, cuando mueren, lo pueden hacer, el pulgar, hace eso, eso se llama rigor mortis, no hacen, no hacen el rigor mortis, en el cuerpo completo, lo hacen en las extremidades superiores primero, y lo primero que hace el rigor mortis, la rigidez del cuerpo, es el pulgar, y el pulgar en ángulo recto, que tú rescatas a una persona, sabe que está muerto, si lo tiene normal, todavía hay tiempo de, de tratarlo, entonces les enseñamos esos cursos, que duran más o menos, dos sábados, y la gente, la verdad, que los toma muy bien, porque es medicina naval, es un poquito diferente, a la medicina de tierra. dos preguntitas, uno, si, si hay cualquier, tema en el mar, que pudiera, requerir de su auxilio, tendría que, contactarse a su entidad, a través de las autoridades gubernamentales, o es posible, para la gente común, contactarse con ustedes, solicitar su auxilio, directamente. No, necesariamente, tiene que ser, por la vía, de la Armada, de la República Dominicana, ellos son los que a nosotros, nos dan las instrucciones, de qué hacer, han, han habido situaciones, donde no han llamado a nosotros, pero nosotros, automáticamente, antes de actuar, entonces, les reportamos a la Armada, de una situación, que puede estar sucediendo, con cualquier embarcación, y ellos nos rigen, las instrucciones, y nos dicen qué hacer, y entonces nosotros actuamos, según las órdenes, que ellos nos den. Y la otra pregunta es, usted hablaba, de que las dos principales causas, son hipotermia, y deshidratación. Así es. En algún lugar, habré leído, que por ejemplo, tomar agua de mar, no ayuda, con el tema de la deshidratación, por la sal. ¿Es cierto eso? la sal te mata, y te mata rápidamente, porque el organismo, tiene un pH, que es la salinidad de la sangre, que no puede pasar, de una cifra, que manejamos en medicina. Ahora, también les enseñamos, cosas como esta. Usted cayó al mar, está con un chaleco salvavidas, lo primero, es quitarse la ropa, y usted la camisa, se la pone en la cabeza, ahí usted evita, que el sol, le dé, y lo queme, y dos, cuando llueve, como la cabeza, es lo único, que está fuera del mar, el agua de lluvia, usted la puede chupar, no es una gran cantidad, pero se mantiene algo, donde no tiene agua potable, muy valioso, y lo otro, les enseñamos a ellos, como preparar agua potable, cuando llueve, en el bote, donde ellos están, uno pone una cubeta, en la cubierta del barco, o en la, o en el, el bote salvavidas, se coloca, con un celofán, se le pone entonces, el celofán, agua, en la cubeta, celofán arriba, sobre el sol, y el vapor del sol, entonces, empieza a transmitir, el agua, al celofán, sin la sal, y tú puedes tomar eso, tú dirás, 20 cc de agua, pero te vas a mantener, te puedes salvar, entonces, tú te fijas, todas esas cosas, que la gente no conoce, se lo enseñamos, le enseñamos seguridad, a los, a los pescadores, artesanales, a los que manejan, turistas, y finalmente, tenemos siempre, una preocupación, en los grandes aeropuertos, y es que hay, una estadística, de que cada, cierto número, de vuelos, en un, un aeropuerto grande, Los Ángeles, San Francisco, La Guardia, etcétera, Orlí en París, en algún momento, de la historia, de ese aeropuerto, cada número de, por cierto número, de vuelos, va a haber un accidente, aéreo, y los primeros, que van a, en una isla, como la nuestra, los primeros, que van a llegar, son los miembros, de la armada, y el cuerpo de auxiliares, somos los primeros, que vamos a estar ahí, si eso ocurre, ojalá que no. Sí, porque hay que destacar, que nosotros tenemos, la membresía de nosotros, es de más de 300 personas, entre hombres y mujeres, pero tenemos, más de 150 embarcaciones, al servicio, de la armada, y más de 20 aeronaves, o sea, o sea, que todos estos, todos estos activos, que tenemos, que son aportes, que hacen, dueños de embarcaciones, voluntarios, voluntarios, sin ningún tipo de, o sea, nosotros lo ponemos, con nuestros propios recursos, al servicio, precisamente para eso, entonces, era como decía, el director de operaciones, de la armada, que el día que puede pasar, cualquier accidente, léase, aéreo, o de un crucero, vamos a necesitar, mínimo, 100 embarcaciones, para poder salir, en rescate, de todas esas personas, para poder actuar rápidamente, y esa es la importante, de lo que es el auxiliar, darle esa asistencia, a la armada, en ese sentido, nosotros, en nueve años, hemos asistido, más de 800 oídas, entre asistencia, y salvamento, es un número importante, pero claro, nosotros, todo esto lo manejamos, de una manera muy discreta, siempre, bajo la sombría, de la armada, porque entendemos, que todos las, todos los rescates, que nosotros hemos hecho, y salvamento, siempre contamos, con la participación, de ellas, de una manera, de ellos, de una manera u otra, y tiene la estadística, de cuantas veces, han intervenido, por naufragios, de viajes ilegales, que son frecuentísimos, aquí, mire, son muy frecuentes, lo único, que nosotros, como somos un cuerpo, civil, voluntario, no somos militares, cuando ellos requieren, de la asistencia, nosotros, de los viajes ilegales, fundamentalmente, son las aeronaves, que van, y ya nuestros pilotos, están entrenados, llevan un observador, que va con una cámara, de fotografía, ese observador, es lo que hace, su misión, es tomarle foto, al objetivo, al viaje, en este caso, y luego, nosotros hemos detectado, el punto, donde va esa embarcación, entonces, reportamos a la armada, porque nosotros, no interactuamos, directamente con ellos, al menos que la armada, no lo requiera, y mucho menos, con temas ilícitos, nosotros solamente, lo que hacemos, es salvar, tratar de salvar, esas vidas, que van en esa embarcación, y se los reportamos, a la armada, entonces, la armada, envía a sus interceptoras, a buscar a estas personas, o su guardacosta, al recogerlo, si nos requieren a nosotros, pues vamos, con mucho gusto, al terminar la entrevista, hay un metamensaje, para la gente, que nos está viendo, nuestro país, tiene que tener gente, que pueda dar de sí, para que la nación, funcione mejor, este es un cuerpo voluntario, todo el mundo, se paga sus gastos, los aviones, los que tienen lanchas, pero lo más importante, Uchi, es que cada vez, que un miembro de la armada, o nosotros, salimos al mar, lo primero que exponemos, es lo más preciado, que tenemos, que es la vida, porque con el mar, hay que luchar, uno enfrenta el mar, y hay que luchar con el mar, entonces, ese es el metanálisis, no es un autoelogio, lo que estoy diciendo, es que una nación, que sus ciudadanos, aportan, a causas importantes, quizás, ese quizás, es el metamensaje, más importante, de que es posible hacerlo, y esto, yo creo que este es el valor, de estos hombres y mujeres, que están trabajando con la armada, y la propia armada, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, creo que, nuestros televidentes, han quedado edificados, acerca de los, auxiliares navales dominicanos, excelente, mucho éxito, en su, primera convención internacional, y amigos, gracias a ustedes, por acompañarnos, cada día. Gracias. 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 Gracias.